Una situación diferente. Todos volverán a empezar. Exactamente, va buscando la pelota Pelegrino. Corrió y escapó. Se la llevó, maniobró. Buena jugada. Se la lleva, va a rematar, la jugó al medio. Está el gol. Gol, gol, gol. Gol de Estudiantes de la Plata. Le pegó a esa pelota el futbolista Boseli por el medio. Llegó, escapó una muy buena maniobra del futbolista de Estudiantes. Tiró y allí el remate del atacante de Estudiantes para poner el partido. Uno a cero a los cuatro minutos cincuenta. Está ganando Estudiantes de la Plata por un gol contra cero. Una mala gestión de Peñarol y una muy buena maniobra por la zona central del equipo de Estudiantes. Godoy se la llevó y la terminó de rematar el futbolista Boseli. Sí, señor. Un gol que nace de una desinteligencia en el lateral derecho. De hecho, no pueden parar. No hay cobertura por detrás de la salida del zaguero. Y bueno, el delantero, la realidad es que no tuvo más que empujarla, ¿no? Porque cuando salió Sarabia quedó por delante de la marca. El veintinueve entró muy bien por la derecha para tocar la pelota y vencer tanto a Milán como a Thiago Cardoso. Bueno, la pelota se va a perder afuera y saque de costado para Peñarol que pierde por un a cero. Y que arrancó pisando resbaladizamente en el partido, Orbe. La dinámica y la rapidez en el fútbol de Estudiantes marcan la diferencia. La pelota para atrás, otra vez Thiago. Va a sacar Thiago en gancha. Hay foul contra Thiago cuando salía. La presión además alta de Estudiantes obliga a Peñarol y se equivoca. Quique, es lo que dijimos al comienzo, presiona, es más intenso, le quita los espacios y ahí Peñarol ya en los primeros minutos se equivoca. Estamos pretemporada, salió tocando la pelota, Rack la perdió, recupera y gol, gol. Gol del equipo de Estudiantes, pero Rack, ¿qué necesidad hay de salir a enganchar? Sacala para afuera, la perdió y Pelegrino pone el segundo. Bueno, complicado el arranque de Peñarol, nadie lo esperaba, ¿no? Había expectativa, 6 minutos, Pelegrino, 2 a 0, gana Estudiantes. Sí, la verdad, más errores que el año pasado. Por ahora sí, la verdad, es que no hay que salir jugando, si te complica. Lo dije antes que venga el gol, la pelota de Rack y digo, no, no sale jugando, muchacho. No, pero además, sale jugando con el rival encima. ¿Por qué salir jugando con el rival encima? Salir jugando cuando estás cómodo para salir. Bueno, 2 a 0, Estudiantes. Bueno, la va a buscar otra vez Peñarol, sale por la Quintana. La Quintana que juega al medio, Kevin Méndez va, sigue Kevin, se abrió. Pica más, Valentín, va para Valentín, llega por afuera Valentín. Dale Peñarol, ahí va Valentín, lindo centro, ventan curta por el arquero, ventan curta por el arquero. Gol de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, ventan curta por el arquero, una buena jugada de Valentín Rodríguez, se escapó, tiró un centro bárbaro. De esos que uno va a retirar todo el año, levantó la pelota, el cabezazo de Ventan cur, justo donde estaba el arquero, pero tuvo la velocidad de reacción para pegarle. Cuando el arquero dio rebote, iba a andar al fondo del arco. Y Peñarol, a los 18 minutos de este primer tiempo, descuenta y se pone 2 a 1. ¡Vamos, Carbonero! Un Peñarol que estaba mejorando, un Peñarol al que empezaba a agarrarle el tono al partido. Y esa subida de Valentín, y cuando hay buenos centros, hay buenas posibilidades. Y acá lo hubo, muy buen centro de Valentín, el cabezazo que le tapó el arquero a Ventan curta, pero rápido, como vos dijiste en el rebote, para convertir el descuento. Peñarol, fútbol, a los Peñarol, en Radio 1010 AM. Y se viene Peñarol, recuperó la pelota, Kevin Méndez tiene el empate, tiró un gol. ¡Gol! Gol de Peñarol, Kevin, robó la pelota en el medio, se corrió hasta la puerta del área, y en un minuto, menos de un minuto, Peñarol mete el 1-2, para empatar el partido, 19 minutos, Kevin Méndez. Y ahora sí, estamos en partido, ¡vamos, Peñarol, vamos! 19 minutos, Peñarol 2, estudiantes de la plata, Babugi. Y le pagó Peñarol con la misma moneda, un gol, o dos goles, en dos minutos. Y esto hace que Peñarol se ponga en partido, que haya mejorado el orden táctico, y bueno, veremos en cuanto al juego. Por acá aparecieron dos buenas jugadas. Peñarol, fútbol, a los Peñarol, en Radio 1010 AM. Diego, vos me explicás por qué si una pelota te viene alta, la querés parar de pecho, en lugar de cabecearla. Bueno, hay que explicarle, bueno, ahí hace tener el partido ahora. Busca el esférico por el medio, Cristóforo. Aguanta Cristóforo, saca la punta derecha, el que trepa es Milán, la domina Milán, juega para Ventancur por allá. Buena pared, dejó para Ventancur, corrió por la derecha. Se manda el ataque Peñarol, el centro de Milán, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, ahí, le pegó la pelota a Ventancur, y en contra, ¿no? En contra, el 29, la mandó a guardar Godoy, la mandó a guardar grandes bordes por la derecha, y a los 33 minutos, Peñarol, pone el partido 3 a 2, lo da vuelta Peñarol. La corrida por la derecha, el centro, presionó Ventancur tratando de obligar, y terminó Godoy mandándole al fondo del arco a los 33 minutos. Diga 33, Peñarol 3, Estudiantes de la Plata 2, bueno, después veremos a quién se lo va al árbitro, Ventancur la empujó, después del centro de Milán, si gana el man ya 3 a 2. Sí, señor, un Peñarol es en contra. Ah, yo lo veo en contra. Acá lo vamos a ver, acá lo vamos a ver. Lo que está claro, es que cuando subió Milán, cuando sube Milán, crea peligro, y cuando crea peligro, a Estudiantes se le complica, ahí en el fondo. Ese es el problema, mira, con la pierna de atrás, el hombre de Estudiantes empuja la pelota, ese es el gol en contra. Pero sí, estaba Ventancur presionando, subió Milán y apareció el gol. Peñarol. Fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.